Chío, desde Canarias, para el mundo entero, que tiemble Michael de la calle, que yo llegue primero. Te voy a cantar una canción, que no vas a poder olvidar, coge tu papel y lápiz, y empieza a brillar. Ahora mismo les voy a enseñar a rapear, esta canción se pega con solo oír el compás. Les traigo música que yo llevo por dentro, y así les muestro todo, todo mi talento. Les dije que tenían que leer el diccionario, para así poder ampliar todo tu vocabulario. Rimas asonantes, ¿qué más da? Coge tu papel y lápiz, y empieza a brillar. Piensa un tema que de verdad te atormente, para así poderlo sacar de tu mente. Tu opinión le puede interesar a mucha gente, libera todo eso que tienes dentro del subconsciente. Después de escribirlo, puedes empezar. Coge un micro y enseña tu calidad. No hagas caso a los que te critican por rapear. Envidia en tus primas y formas de expresar. Si no eres bueno al principio, ¿es normal? Nadie no se ha aprendido, tienes que practicar. Coge un micro grabadora y empieza a cantar. Aprenderás así al no hablarte de rapear. El paso uno consiste en cambiar tu nombre, sanguijuela del amor te enseña, vos aprendes. Cuando no me rimas algo, hablo en argentino, si no le gusta a usted se va por donde vino. En el paso dos, cuando tu nombre hayas cambiado, una gorra en tu cabeza debes haber depositado. Así tus ideas de la cabeza no saldrán, tú solo rimas que rimas, no importa el que dirán. Entramos en el paso tres, con diccionarios. Debemos leerlos y releerlos a diario, como yo ahora mismo que... El paso cuatro no es menos importante, las noticias debes tener adelante. Ahora las tendencias deben estar en tu mente, comunícáselo a la gente para que sean conscientes. Con todos estos pasos tú puedes rimar, hazle caso sanguijuela si no vas a palmar. Ya es hora de ir terminando la canción, suscríbete al canal o te atropella un camión. Puedes dejarme también un liquecito, para así quedarnos todos contentitos. Tú solo rimas que rimas, no importa el que dirán, sanguijuela se despide, suscríbete al canal. Mi madre no me deja representar, lo de Spotify era broma. Recuerden, sean felices y aprendan a rimar. Gracias por ver el video.